...parte de la Comisión de Desarrollo Social, se disculpó, lo teniendo ahí, se le complicó ahí el horario, y Marcos Sotelo no tengo conocimiento, es de la Comisión de Gobernación, que la preside el trajito Jorge Isma, y no hemos tenido ahí, ¿por qué no acudió? La noticia, ¿por qué no acudió? Pero estamos en una mesa de trabajo sobre el reglamento de desarrollo social del municipio, estamos trabajando ahí como mesa de trabajo, ya que también no tuvimos la asistencia de los otros compañeros regidores, que es la nueva alianza, y otros compañeros que integran la Comisión de Gobernación.